Si fui yo quien falle Pero no solo es mi culpa Tanto que me aguante Rogándote tan solo un beso Pero siempre había un par de esto Entonces la encontré Y me habló al oído Yo no me resistí Y cuando menos lo pensé Estábamos en el hotel Y te engañé Yo no quería fallarte Y te fallé No busco tu perdón No hay justificación Pero tu indiferencia Me orilló A hacerte infiel A buscar el calor En otra piel Yo busqué tu atención Nunca vi tu reacción Y al final termine siendo un traidor Si yo fui el que cometió Este acto de infidelidad Pero tú debes de aceptar Que tú fuiste El autor intelectual Y no se queje chiquita Usted tiene la culpa Y te engañé Yo no quería fallarte Y te fallé No busco tu perdón No hay justificación Pero tu indiferencia Me orilló A hacerte infiel A buscar el calor En otra piel Yo busqué tu atención Nunca vi tu reacción Y al final termine siendo un traidor Si yo fue el que cometió Este acto de infidelidad Pero tú debes de aceptar Que tú fuiste El autor intelectual Al final termine siendo un traidor Y 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 al final termine siendo un traidor